Yo quiero estar contigo, quiero ser tu mejor amigo Yo y tu tranquilo otra vez yo te digo que te quiero mucho Tú de la número uno siempre vamos a estar todo el día juntos siendo el amor Every time I pick you up from work Yo te compro una flor porque eres mi Elena siempre brillas como el sol Todos enamorados todo de ti Dime que me quieres decir We can stay down hasta fin Wanna marry you by your ring Tell you that I'm serious about you Cause you're my lady if you want We can have another baby Think about it, let me know As I walk into your door Tell you that I really love you I'm a change man Another one from reformed How I thank for that I got you now Like it when you kiss my ear Tell me how you feel You know the real deal Making love with you is the only thing Estoy pensando en ti Dime que me quieres decir Porque sabes que este loco está enamorado de ti Hasta el fin Dime que me quieres decir Porque sabes que este loco está enamorado de ti Hasta el fin El día que te conocí Supe que eras la mujer para mí You like it when you call me papi Cuando estamos haciendo el amor Yo te quiero mucho es la pura razón Lo que siento en mi corazón No hay problemas como escribir No te preocupes Nunca te voy a mentir Tomas la pura neta Es lo que vas a oír It's gonna be your home Different story I'm gonna be your rap Never gonna leave you lonely So mija Don't you worry To the homies I feel the same way I feel Don't be ashamed Make your game Módale pues we're back Con mi historia otra vez Cuando te reconocí Caminando with your friend Then I said What's up You got a telephone So I can tell you what's really going on In my mind Tell you that you're really fine Me and you Drinking wine To the end of time Estoy pensando en ti Dime que me quieres decir Porque sabes que Este loco está enamorado de ti Hasta el fin Dime que me quieres decir Porque sabes que Este loco está enamorado de ti Hasta el fin No Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.